Selva, ríos, montaña, cielo y mar Es lo que tenemos y debemos conservar La naturaleza no soporta más La conciencia nos llama, paremos de dañar Todo lo que el Altísimo un día nos regaló Súmate hermano mío, salvemos nuestro hogar Cuidemos nuestros bosques, cuidemos nuestro mar Ya basta de inconsciencia, no perdamos la razón Salvemos el planeta, salvemos la creación Hermano estudiante, obrero o doctor Hace tuya la lucha para preservar El canto de las aves en nuestra inmensidad Señores que tienen en sus manos la decisión Ya no más discursos, póngase a trabajar Por nuestra madre tierra, ya no más destrucción Cuidemos nuestros bosques, cuidemos nuestro mar Ya basta de inconsciencia, no perdamos la razón Salvemos el planeta, salvemos la creación Cuidemos nuestros bosques, cuidemos nuestro mar Ya basta de inconsciencia, no perdamos la razón Salvemos el planeta, salvemos la creación Salvemos el planeta, salvemos la hoja